Y los cuatro quesos seleccionados para la semana del 7 de enero son queso de oveja curado del Valle de los Pedroches, queso de leche cruda de cabra y oveja fusionado con vino tinto Merlot, queso de leche cruda de cabra de priego de Córdoba y queso azul de cabra del Valle de los Pedroches de Córdoba.